Música 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 Hola a todos aqui que se se meten en los videos En un nuevo video, aqui viene un norte Vamos a ver de que se trata Música 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 Six Lords, algo así decía, cisternas del PCM vacías. El Matamoros, con una mancuerna, Hebo y MD. Y sigue siendo mucho frío. Aquí vienen unas góndolas. Una góndola medida de ZVBX llena, cisterna de Procore. Una tolva de grano. GACX, PLCX, ACFX, NETFMX nacionales. Otras tolvas de CEMEX y ahí se acaba. AFT de KCCM. Ahí se va para los Patris de Matamoros, con esta mancuerna de KCCM. Ahí se va. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!